Vamos a comenzar con Luis Ángel Lefirpo, que ya se está preparando para su partido contra el Atlético Balboa. Vamos a ver el siguiente informe que nos ha preparado Zulis Rodríguez. Luis Ángel Lefirpo ha borrado de su mente los pasados incidentes en el Francisco Barraza. También el gane que dejó ir ante los emplumados y que afectó en el ambiente del estadio. Esto han quedado atrás y ahora solo piensan en el ciclón del golfo. Uno siempre cuando va a la unión lo primero que trata de trabajar es sobre el clima. Pero también no hay que desmerecer el trabajo que viene haciendo Balboa, que empezó con muchos problemas en el campeonato. Y creo que ha ido remontando, ya salió del último lugar, ha obtenido resultados positivos. Entonces hay que darle la atención y el respeto que se merece. Así que no solo con el clima vamos a jugar, sino con un equipo que está haciendo bien las cosas y que quiere salir definitivamente de la posición donde está. Los jugadores han superado muchas dificultades. Su juego sobre el césped ha resultado en un valoroso segundo lugar, que mantienen las esperanzas de semifinales de los toros. Ahora el próximo objetivo es derrotar al Atlético Balboa, equipo que no pretende dejar ir puntos por su complicada situación. Y como se lo dice, fue un partido difícil, un partido complicado allá en la unión. Primordialmente por el calor y lógicamente por el equipo, porque sabemos que está en una situación complicada Balboa. Que lógicamente no va a querer dejar la categoría ni dejar escapar puntos en casa. Sí, la verdad es que es un partido muy difícil, vamos a una cancha difícil y más con un rival que está peleando en zona de descenso y repechaje. Por lo tanto, es un partido difícil y esperamos salir adelante. Los toros visitarán la unión para enfrentarse en el Marcelino Inverse contra Balboa este próximo sábado. Para Pizarrón Deportivo Informo, Zuly Rodríguez. Y esta es la información del partido este sábado 20 en el Estadio San Marcelino Inverse a las 2 y 15 de la tarde. No se lo pierda.